A nuestras espaldas el salón de usos múltiples, que vamos a inaugurar en un par de semanas, que esto va a ser para que tenga el uso exclusivo la gente del paraje. Recién se lo decíamos a la escuela, a la gente de la escuela, su directivo va a estar a disposición para que lo pueda utilizar la comunidad educativa, también conjuntamente con la comunidad vecinal. En poquitas semanas lo estamos inaugurando, ustedes lo verán, ya está en un avance importante, le estamos haciendo el cerramiento, más la parte de iluminación, y así lo vamos a inaugurar este año. El año que viene ya hemos tomado un compromiso con la gente del centro vecinal, en donde lo vamos a dotar de baterías de sanitario, y a su vez vamos a hacer una secretaría para que ahí funcione el centro vecinal, y seguramente algo que vamos a descentralizar del municipio de Arroyito, para que los vecinos aquí del paraje puedan no tener que irse hasta la ciudad. Así que, cosas buenas que le estamos trayendo, en este caso, a la gente del paraje, que son buenas noticias, ¿no? Ingeniero, cuéntenos los detalles técnicos de la obra. Sí, Jessica, es un salón de usos múltiples, como bien decía el intendente, de 200 metros cuadrados, tiene 10 por 20, con posibilidad de ampliar, ya sea hacia el sur, o bien hacia el este, donde se irán a construir, está proyectado hacer, también un grupo sanitario con una secretaria. Conta de una estructura metálica, donde todo el cierre perimetral es con mampostería, y a su vez también está compuesto por piso de hormigón llaneado. Es apto para todo tipo de uso. ¿Pensando que cuenta con un escenario, por ejemplo, también para algún tipo de espectáculo, peña, para recaudar fondos para la localidad? Se puede montar un escenario dentro del salón, porque las dimensiones lo dan perfectamente para hacerlo. Se puede hacer distinto tipo de eventos que podrán organizarse aquí, en el centro vecinal de la curva. ¿Qué plazo de obra se estaría manejando en lo que hace esta primera etapa? Bien, en esta primera etapa, a mi espalda, la obra tiene un avance del 80%. Solamente restan detalles de terminación, colocación de aberturas, y todo lo que es la instalación eléctrica por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!